Sí, bueno, bien, sobre Luna Sangrienta, ¿qué les puedo decir? Que es un policial fuerte, dinámico, así como a mí me gustan. Tiene mucha, mucha, mucha acción y una historia, una historia impactante realmente. Te va a tener en jaque desde el comienzo hasta el final. A mí me gustan que las películas sean así. Acción, 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 si son de acción, ¿verdad? Acción, policial, acción, 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 anticlima, poquito anticlima. Acción, acción, acción y cuando menos te lo esperás, el pum para arriba de la película. En fin, Luna Sangrienta le da oportunidad a nuevas caras, nuevos, nuevos personajes, nuevos actores, nuevas actrices que van a estar aquí en este proyecto, sin duda alguna, que comienza muy pronto en estos días. Ya hemos tenido reuniones, ensayos, el casting, nuevas caras para un proyecto que se está haciendo.